¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a este canal cultural en donde veremos... ¡TOMY LEARS! ¡Y DANI! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al taller de Tommy! ¡Y de Doni! ¿Están listos para dibujar? ¡Listísimos, Tommy! ¡Pues bueno, entonces comenzamos! ¡No olvides suscribirte! ¡Danos like! ¡Comparte con tus amigos! Y bueno amigos, para hacer Emiliano Zapata infantil, vamos a hacer la cabeza que es un medio círculo, un óvalo para el sombrero y otro medio círculo para la parte de arriba del sombrero. Trazo una línea para los ojos, trazo los ojos, la nariz y la boca, la oreja por el lado izquierdo, el pelo con una serie de picos, los iris y las cejas. Y ya quedó nuestra carita de Emiliano Zapata en nivel boceto. Vamos a hacer los brazos con el cuerpo, que son líneas rectas, formando unos rectángulos. Las manos, si se fijan bien, son cuadradas, así miren, dedo gordo, rectangular y también el resto de la mano. Líneas paralelas para las carrilleras. Y ya quedó nuestro boceto de Emiliano Zapata infantil. Los bigotitos. La lengua. Dividimos los dedos en la mano. Así miren, fácil. Y ya está. Los pantalones. Y ahora vamos a definir con nuestro marcador negro. Vamos a entintar. Y vamos a comenzar por los ojos. Vamos a delinear los ojos, los arcos que había hecho con lápiz. Hago los iris, los pinto de negro. Recuerden que le dejo un triangulito blanco para dar sensación de brillo. La nariz. Los bigotes. Los bigotes. Van pintados de negro. La boca. Y ya está la cara. Vamos a colorear la parte interna de la boca. Y ya está. Voy a seguir entintando el pelo de esta manera. Muy bien. Cierro la carita. Y ya está la cabeza de Emiliano Zapata infantil. Le hago el sombrero con una línea uniforme. Voy a hacerle los dedos redondeados, miren. No los hago cuadrados, como los había hecho con lápiz. Los hago redondeados, redondos de la punta. Trazo los brazos. El otro brazo también. Unas arrugas. Igualmente, hago los dedos redondos de la punta. De esta manera. Y ahora voy a seguir con las líneas paralelas para las carrilleras. Trazo la primera. La segunda por debajo. La camiseta. Le termino las piernas. Y voy a hacer una serie de rayas para simular las balas. Las balas que llevaban los zapatistas en sus carrilleras. Le pongo unas rayas. Y ya quedó. Unas líneas cruzadas. Y ya quedó. Nuestro zapata infantil. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Y así es como dibujamos Emiliano Zapata infantil. Super genial, Tommy. Espero que les haya gustado mucho. Sigan practicando en casa. Y nos vemos la próxima. Un saludo muy grande a Luis Vázquez y a su hijito Luis. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos.